Apegados a los objetivos de sustentabilidad de la Organización de las Naciones Unidas, la empresa Heineken México presentó su informe de sustentabilidad 2021. Fue en la casa Heineken ubicada en el sector de la colonia Polanco en la Ciudad de México, en donde informaron de las acciones y metas más ambiciosas al 2030 en materia ambiental, social y consumo inteligente, apegadas a los objetivos de desarrollo sustentable. Tenemos es nuestro programa de brindar un mundo mejor, que a través de tres ejes rectores, es un programa transversal en toda la organización, que desde el campo hasta la barra, donde se sirve nuestro producto final, buscamos minimizar nuestro impacto ambiental, comunitario y social de los productos que vendemos. Es así como Heineken busca continuar como la cervecera más verde de México y posesionarse como referente en prácticas sustentables en la agroindustria. Durante la rueda de prensa dieron a conocer que Heineken México actúa con firmeza para enfrentar los retos más grandes en materia ambiental, social y económica, para así ser parte de un cambio positivo. En cada uno de los procesos productivos de nuestra cadena de valor, buscamos trabajar con cada uno de nuestros proveedores para reducir nuestra huella hídrica, nuestra huella de carbón, nuestros residuos y que de alguna manera nuestro impacto ambiental sea el mínimo posible. Comentó que han puesto algunas ambiciones extremadamente altas, sin embargo buscan ser neutrales en cuestión de emisión de carbono para el 2030. Además, dieron a conocer que se implementaron una serie de acciones de la creación de un plan a fin de acelerar los tres pilares que conforman su estrategia ambiental, social y consumo inteligente. Mónica Bichara destacó que el etiquetado de sus productos son 100% reciclables. Buscamos que cada vez más el porcentaje de materia prima en cada uno de nuestros empaques sea material reciclado. Eso incluye desde la botella de vidrio, nuestro aluminio que sea mayormente reciclado, también lo que son las etiquetas. Todo lo vamos analizando, los anillos con los cuales podemos de alguna manera transportar nuestro producto junto con las cajas de cartón donde las tenemos. Entonces, es hablar precisamente con todos estos proveedores para ir de alguna manera exigiendo y elevando todos juntos nuestra autoexigencia en temas de sustentabilidad. Con imágenes de Hernán Rojas, informó para Posta, Ángel Medellín. Gracias por ver el video.